Carlos Bonavides, el famoso Huicho Domínguez de la telenovela, el premio mayor, dio a conocer que recientemente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia. Él empezó a tener muy fuertes malestares a causa de una fístula. El actor mexicano le dio una entrevista a diferentes medios de comunicación, señalando que él desde hace tiempo ya sabía de la existencia de esta fístula. Se la descubrieron cuando él fue intervenido del riñón, pero en ese momento era muy pequeña, por lo que únicamente los médicos decidieron drenarla. Sin embargo, con el pasar de tanto tiempo, el tamaño creció y creció. Una fístula es una conexión anormal entre dos partes del cuerpo como un órgano o un vaso sanguíneo y otra estructura. Generalmente las fístulas son el producto de una afectación o cirugía. Las pueden provocar que se forme una fístula. Acerca de su intervención, Huicho Domínguez aseguró, hace dos años me quitaron el riñón y encontraron esa fístula, pero en ese momento solo se optó por drenarla. Sin embargo, en los últimos días comencé a padecer malestares insoportables, fuertísimos y me tuvieron que hacer un ultrasonido. Carlos Bonavides fue al hospital y después de que le realizaron algunos exámenes, los médicos notaron que esa fístula había crecido demasiado, por lo cual tenían que intervenirlo inmediatamente. Con sus propias palabras, Carlos mencionó, resulta que ya había crecido muchísimo. Era enorme, del tamaño de un balón, por eso me tuvieron que operar. La cirugía duró cuatro horas y afortunadamente, aunque esta intervención podía ser delicada, por la posición en la que estaba la fístula, gracias a Dios, no fue así y todo salió de maravilla. Luego de esta muy exitosa intervención, el popular Huicho fue dado de alta desde el 29 de enero. Él agregó que tiene que guardar reposo absoluto por aproximadamente 10 días. Por esta misma razón, él no había dado a conocer su estado de salud, ni había platicado qué era lo que le pasaba. Aprovechando la entrevista, Huicho Domínguez quiso agradecerle profundamente los cuidados que le ha dado su esposa, mencionando, debo de estar en reposo como 10 días, pero le quiero dar un gran mérito a mi esposa, Jody Marcos, con quien ya llevo 14 años de relación y que estuvo todo el tiempo acompañándome. Ahora que estoy en casa, ella se ha puesto a hacerme todas las curaciones necesarias. A lo largo de los años nos han dicho que todo tipo de intervención puede ser delicada, algunas más que otras y algunas menos. Pero ahorita que estamos viviendo toda esta situación con el padecimiento mundial, el simple hecho de entrar a un hospital puede llegar a preocupar a mucha gente. Afortunadamente la situación de Carlos Bonavides se vio resuelta sin complicaciones. Esperemos que en los próximos días agarre todas las fuerzas posibles, se recupere y regrese a su trabajo. Este trabajo que nos ha demostrado a lo largo de los años es su mayor orgullo y que disfruta al máximo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.